Hoy se materializó el trabajo de un equipo interdisciplinario que apoyó la formulación de la política pública de bienestar y protección animal. El Acuerdo 039 de 2020 brinda las herramientas necesarias para fortalecer, entre todos, el cuidado de la fauna silvestre y doméstica en Envigado. Hoy en el municipio de Envigado estamos de fiesta, tenemos política pública de bienestar animal, así podemos implementar más acciones en el bienestar de los animales de compañía, pero también en nuestras faunas silvestres. Día histórico para los animales de nuestro municipio, hoy se firmó la política pública de bienestar y protección de los animales, gracias a nuestro alcalde Braulio Espinosa por ese compromiso tan inmenso con nuestros animales. En Envigado estamos felices por este logro que beneficia a los seres sintientes y nos sentimos motivados para continuar trabajando por ellos.